Música Su atención por favor, Cubana de Aviación les anuncia la salida de su vuelo 456 con destino a la Habana. Les deseamos una feliz estancia en esa ciudad. Gracias. Música Tomaré un avión que me lleve pronto hasta tu lado. Un auto lento es para alguien como yo que está apurado. Música Quiero sentir el calor de tu piel, besar esos labios de fuego otra vez. Todo mi cuerpo reclama tu ser, como reclama el calor y la lluvia el verano. Música Música Mi equipaje está listo en mis boletos y en mis manos. Música Y así lo estruqué, ansioso de esperar por la partida. Música Música Mi vuelo, el 456 de Cubana, el 456 de Cubana. Música Mi vuelo, el 456 de Cubana, el 456 de Cubana. Música Mi vuelo, el 456 de Cubana, el 456 de Cubana. Música Mi vuelo, el 456 de Cubana. Música Mi vuelo, el 456 de Cubana, el 456 de Cubana. Música 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 Tú que me pides un ritmo suave para bailarlo y sofocarte, te complaceré Te complaceré, te complaceré Te complaceré, el pueblo mata Hay que obedecer, el pueblo cuide Hay que complacer, tú que me pides un ritmo suave para bailarlo Sin sofocarte, te complaceré Te complaceré, te complaceré Te complaceré, el pueblo mata Hay que obedecer, el pueblo cuide Hay que complacer Baila conmigo, bien suave Baila conmigo, bien suave Baila conmigo Oye, suavecito, suavecito Vamos a bailar suave, suave Así, así Baila conmigo, bien suave Baila conmigo Baila conmigo, bien suave Baila conmigo Baila conmigo, bien suave 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 ¿Qué palo es ese mayo, güero? ¿Qué palo? ¿Qué palo es ese mayo, güero? ¿Qué palo? Hay mucho palo en el monte, pero sé que mi palo es vencedor ¿Qué palo es ese mayo, güero? ¿Qué palo? ¿Qué palo es ese mayo, güero? ¿Qué palo? Mi palo es palo del rillero, un palo muy duro de velar ¿Qué palo es ese mayo, güero? ¿Qué palo? ¿Qué palo es ese mayo, güero? ¿Qué palo? Mi palo es palo de este pueblo, que tiene el poder que yo no sé ¿Qué palo? Lleva, lleva, que mi palo es vencedor ¡Gracias por ver, güero, que mi palo es vencedor ¿Qué palo? ¿Qué palo? ¿Qué palo? ¿Qué palo? ¿Qué palo es ese mayo, güero? ¿Qué palo? ¿Qué palo es ese mayo, güero? ¿Qué palo? Mi palo, el palo del Caribe, pago al de Pueblo Maldivirón ¿Qué palo es ese mayo, fero? ¿Qué palo? ¿Qué palo es ese mayo, fero? ¿Qué palo? Mi palo vence la batalla, mi palo es un palo venceón ¿Qué palo es ese mayo, fero? ¿Qué palo? ¿Qué palo es ese mayo, fero? ¿Qué palo? Mi palo de Cuba y Nicaragua, Guatemala también, El Salvador ¿Qué palo? Lleva, lleva, que mi palo es vencedor Lleva, lleva, que mi palo es vencedor ¿Qué palo? 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 Sígueme ¿Qué palos? ¿Qué palo? ¿Qué palo? ¿Qué palos? Ahora sí ¿Qué palo? ¿Qué palo? ¿Qué palo? ¿Qué palo? Dígame Los palos, palos del monte son difíciles tumbar Y el palo, palo del riguero es muy duro de pelar Que palo, palo, palo gaga, palo, palito, palo es Mi palo, palo, palo es, palo, palito, palo es Mi palo vence la batalla, mi palo es un palo vencedor Mi palo, palo del Caribe, pa' darle por el ojo al tribulón Mi palo, palo, pa' que aprenda a respetar al salvador Que palo, palo, palo es, que palo... ¡Qué palo! 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 Gracias por ver el video.